Los dejamos ahora con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, ¿cómo va la jodera? Resulta que para la biselunática, quienes pedimos libertad, elecciones libres y respeto a nuestros derechos, jodemos mucho. Imagino que por eso fue que mandó matar a Orlando, a Franco, a Moroni, a Gerald, a Marcelo, a Tyler, a Sandor, a Junior, a Alvarito, porque según ella jodían mucho. Por eso han violado, torturado, desaparecido y exiliado a tantos, porque según ella joden mucho. Y encima la joden de afuera, sancionándole a los peones de su familia. La señora está desbocada y de bajada, se le quiebra la voz de la richura. Sin duda, está bien jodida. Y con un hilo de voz, sentencia. Con la paz no se juega. Con lapas no se juega. Con las lapas verdes que le han robado a Nicaragua y Venezuela. Con esas lapas es que piden que no jueguen. Sal para ella que las sanciones no se detienen y que el juego apenas empieza. Viva la Nicaragua que jode para que no la sigan jodiendo. Eso es todo por hoy. Cambio y chao. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente de Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!